Quiero una chica, quiero una yad, quiero una mujer que sea muy especial. Esta noche recibimos al cantante Sebastián Yatra, quien nos presenta el single Chica Ideal, que ha grabado junto a Guayna. Un tema enérgico basado en Quiero a una chica de Latin Dreams de hace dos décadas y con el que Sebastián Yatra ha celebrado su 25 aniversario. Además, el cantante colombiano está preparando una gira por España para el próximo año en Sevilla, Madrid, Barcelona, Marbella y San Xenzo. Sebastián Yatra, hoy de nuevo en Toni Rovira y tú, y en esta ocasión con Chica Ideal. ¿Qué tal, Sebastián? Toni, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Estoy con una gran estrella. Yo, con una gran estrella, recuerdo mucho tu programa, lo bien que la pasamos. Creo que ha sido de las entrevistas en mi carrera donde más me he dejado ir. Simplemente molestar ahí, cantar, hacer locuras, me encanta. Porque fue todo un circo. Subiste al trapecio, bailaste con una señora que la pobre por poco le dio un infarto. Ah, sí, bailamos hasta el piso. Así, traicionera, ¿no? ¿Cuánto que ha dado de sí este tema, eh? Uy, sí, qué locura, ¿no? Traicionera salió... Ya hace como cuatro años, yo creo, cuatro, cinco años. Uno ni sabe. Ni te acuerdas ya. Bueno, ya ni sabe, pero de verdad que fue una canción que me cambió mucho la vida y que me ayudó a entrar aquí a España. A partir de esa canción, bueno, un éxito arrollador, ¿no? Sí, pues a partir de esa canción empezó a crecer todo mucho más rápido y ha sido exponencial. Gracias a Dios hemos tenido unos momentos muy bonitos a lo largo de estos años, unos shows espectaculares. Y estoy feliz porque voy a regresar a España en el 2021 ya de gira. En julio y junio voy a estar, en junio y julio, voy a estar aquí en Barcelona, voy a estar en Madrid, en Marbella, en Sevilla, en un montón de lugares. Y me hacía mucha falta el show en vivo. Bueno, me hace muchísima falta porque no hay nada como sentir a la gente ahí cerquita, como a esa señora que estábamos ahí bailando tradiciones hasta el piso y eso es lo que extraña a uno. Enseguida hablaremos de este tema que ya es un éxito nuevo, pero lo que más me encanta, aparte de que eres un gran artista y te has seguido ahora sobre todo en el confinamiento mucho por Instagram, porque claro, estábamos en casa y tal, que pues eres tan humilde, tan sencillo como la otra vez que viniste. Y eso es muy importante. Vos, 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 no, pues yo creo que la personalidad de uno no puede ser como... No puede cambiar dependiendo de la situación de vida en la que uno esté. La vida es un círculo siempre y uno a veces está acá, a veces está aquí, a veces está aquí. Pero la esencia de uno no tiene por qué cambiar dependiendo de qué estatus social o de cómo te esté yendo en tu carrera, en qué momento andas. Para nada, la vida se trata de compartir con las demás personas, a eso vinimos, yo siento, por lo menos yo como ser humano vine a compartir sonrisas, abrazos, a socializar, a hacer amigos, amigas y eso fluye realmente cuando uno es abierto con las personas y se goza escuchar los cuentos de los demás. ¿Sabes qué me ha pasado últimamente? Que uno de mis gustos más grandes en la vida se me ha vuelto como simplemente hacerle entrevistas a la gente que voy conociendo y preguntarles de todo y entender por qué están donde están, qué los ha llevado ahí, las circunstancias, las decisiones, porque cada persona tiene una historia muy bonita que contar y de todo el mundo tienes algo que aprender. ¿Tan sorprendido estas historias que te han contado? Sí, todo el mundo tiene una historia sorprendente. ¿La tuya? La mía tiene lo suyo también. La guardas, ¿no? ¿Tu historia? Bueno, tu historia es la de un chico joven que tiene ilusiones, ¿no? Que de Medellín se va a Miami, que de Miami pues se ha lanzado mundialmente al mundo como cantante y compositor. Lo hicimos y gracias a Dios lo hemos podido ir construyendo un ladrillito a la vez. Nunca fue como algo que yo dijera, bueno, a ver qué pasa y ya no. Era como, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y arranqué a los 12 años con mi mamá de cómplice a maquinar y a organizar nuestra estrategia y nuestro plan. ¿Tu mamá cuando debe ver que tienes 30 millones en Instagram o yo qué sé, por todas las redes, tantos seguidores en el mundo, se debe, no se lo debe creer. Ah, ella es la más feliz. ¿Ah, sí? Ella trabaja conmigo también, está, ella vive en Medellín con mi familia, pero en todos los Zooms está y opina y está en los chats y es muy inteligente, súper hábil y tiene excelentes ideas y me ayuda a cantidades. Tengo miles de defectos, tengo lágrimas y tengo corazón, si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar y yo te seguiré donde vayas tú. Y me quedaré a tu lado para siempre. Bueno, y ahora estás aquí en España porque estás presentando un tema nuevo que está siendo un bombazo ya, ¿no? Chica ideal. Jesús, Jesús, ya te has resfriado. No, yo siempre estornudo, todos los días de mi vida, no sé, como varias veces. No sé si sale, no sé qué será. ¿De dónde vienes ahora? Yo estaba ahorita en Madrid y antes estaba en Miami y antes de eso estaba en México. Por eso que tantos cambios de clima y de horarios y de todo, ¿no? Total, pero gracias a Dios pudimos viajar a España, gracias a Dios estamos súper bien de salud, todo el equipo y yo, que por estos tiempos se agradece más que nunca. Y bueno, ahí cruzando los dedos siempre y tratando de cuidarnos al máximo. ¿Qué es lo otro que me habías preguntado? Esta canción que estás presentando ahora, Chica ideal, ¿qué representa para ti? Chica ideal es felicidad pura. Es para que la pongas ahí en el programa a sonar y hagan todos. ¿Esta noche hago bailar? No, que no, que no, que sí. Es una canción de alegría que nos pone ya en actitud 2021. Porque vos ves, por ejemplo, el video de la canción y Guayana y yo literal nos teletransportamos al 2021 en un portal que encontramos ahí al lado de una pelota de básquetbol que yo mando lejísimos. Y en el 2021 celebramos mi cumpleaños y es una fiesta así loca, brutal, piscina, amigos, amigas. Y también uno ve como el periódico, si frenan los planos, ves como el periódico del 2021 y dice como que Sebastián Yatra, el artista número uno de Billboard Mundial, Guayana número dos. Después aparece Ariana Grande, Bad Bunny, Balvin, Drake. Es como divertido. Aparece una foto de Guayana sin camisa, photoshopeado ahí y dice Guayana, hombre más sexy del mundo. Un montón de cosas divertidas. Quiero una chica, quiero una yad. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Que no digas que no, 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 que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, que baile y le rebote, bote, 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 por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, que va. Creo que el niño que tienes dentro lo mantienes muy vivo, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, bastante, bastante. Por eso disfrutarás mucho cuando pones la boda a estas películas de dibujos infantiles, ¿no? Eso me parece una nota. El doblaje me lo gozo, Tony. Ya, ya, es que me lo imagino. Como puedes imaginar. De hecho, mi primer doblaje yo lo grabé aquí en España y fue para Pie Pequeño, que es una película que me fascina, que tuvo mucho éxito a nivel global y gracias a Dios yo pude hacer la voz en español. Y ahorita para la película animada que hizo Netflix en diciembre, que se llama Klaus, que es de mis películas animadas favoritas que he visto. Hice también la voz del personaje principal, que es Jesper, un cartero, un poco malcriado, pero que la vida le da un par de vueltas y aprende lo que realmente tiene valor. ¿Y no te gustaría también ser actor? Me encantaría. ¿De paso ya? Me encantaría. Sí, 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 sí. Algún día, Dios quiere. Es que los libros, yo también soy libra, nos gusta experimentar en muchos campos. ¿Tú cuándo cumples? Yo el 20. ¿De octubre? Sí. Estamos conectados. Por eso nos fue bien en el programa y nos da bien aquí. Parece que nos conozcamos de siempre. Sí, bastante. ¿Te gusta hacer de todo a ti? Sí. Actuar, cantar, escribir, me gustaría cantar, todo, todo. El arte en sí. Sí, uno sabe qué pasa, Tony, uno como que cualquier cosa donde te puedas expresar es bien bonita. Y también yo lo llevo en la sangre porque en mi familia hay muchos artistas. Mi hermano, tú eres escritor, ¿no? Mi hermano es escritor y escribe muy bien, de hecho. Acaba de sacar su segundo libro. Yo no he leído el segundo libro aún porque literal lo sacó hace como un mes. Y de hecho, mi productor que llega hoy a Barcelona o llegó ayer, me está trayendo varias copias. Entonces, no sé si esté ya por acá, pero lo voy a poder leer el segundo libro que se llama Quintoretto. Y me leí su primer libro que se llama Bajo el suelo de París, que está espectacular. Y mi mamá, hablé ayer con ella y le pregunté qué tal el segundo y me dijo que mucho mejor. Entonces, tengo ahí altas expectativas. Ah, lindes. Lo tienes que leer. Te voy a conseguir una copia. A ver si tengo por aquí. A ver si es verdad. ¿Y estás preparando? Hay que conseguirle una copia a Tony. ¿Estás preparando también con Pablo López un tema? ¿He leído o no? Con Pablo. En la voz la hemos pasado, pero así de maravilla. Ahora estás en la voz. Sí, estamos en la voz. Estamos en la voz en este momento y Tim Pablo, con toda, nos lo estamos gozando. Él es un personajazo, una persona muy especial, de verdad. Es de las personas más auténticas que he conocido a lo largo de mi vida. Y es como un niño, es audaz, es vulnerable, en el buen sentido de la palabra. Porque es como una persona muy inocente de alma. Como que él trata muy bien a todo el mundo y quiere lo mejor para los demás. Y solo se enfoca en dar. Y en dar amor y dar música. Y por eso da tantas canciones y cuentas tantas historias con esa sensibilidad. Y yo escribí una canción que es súper especial para mí. Y tuve la oportunidad de sentarme en el estudio con Pablo porque se la mostré. Y de terminarla de escribir con él. Y de verdad que me ayudó como a llevarla a un próximo nivel. Y tuve la gran fortuna de poderla producir junto a él. Entonces, él toca el piano en la canción y me ayudó mucho en la producción. Y bueno, esa canción la voy a estar lanzando a finales de este año. Entonces, de verdad que significa mucho. Y ojalá en algún momento podamos también cantar juntos un tema. Por eso llegará. En fin, que con Carlos Vives, con Mickey Mau, colaboras con todos los grandes. Ahí vamos. Sí, es una pasada esto. Felicidades porque fuiste nominado dos veces, ¿no? Con dos nominaciones a los Grammy. Tengo, sí, tengo dos nominaciones a los Grammy este año que son el 19 de noviembre. Después de España me voy para Miami. Y está bien cool porque son dos nominaciones al lado de Juanes. Que hicimos una canción bonita que se llama Bonita. Y bueno, cruzando los dedos. Nunca me he ganado un Grammy. Tienes esa cara bonita. Y enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita. Que no me busquen que yo nunca quiero volver. No me busquen que yo nunca quiero volver. Soy un idiota para dejarte solita. Con esas ganas de besarte bonita. No seas tan mala, ven, dame una vueltita. Tú tienes eso que mi cuerpo necesita. Ay, mujer bonita. Ay, mujer bonita. Ay, mujer bonita. Tú tienes eso que mi cuerpo necesita. Y bueno, cruzando los dedos. Nunca me he ganado un Grammy. Hemos tenido muchas nominaciones a lo largo de estos años que me parece increíble. Y cada vez que estoy en esos premios es como, wow, estoy cumpliendo mis sueños al lado de las personas que más admiro. Pues si estás cumpliendo tus sueños. Sí, literal. Todos se van a cumplir si eres nada. Un niño aún. Bueno, ya no tan niño. Ya tengo 26. Eso no es nada. A ver las líneas de las manos. Fíjate, fíjate. ¿Seguro? Este año estás nominado, dices? Sí. Pues este año vas a conseguirlo. Ya verás cómo sí. Vamos a ver, vamos a ver si Tony tiene la... Dicen que te tengo que dejar ya, ¿no? Qué pena. Yo estoy dormido por la mañana, ¿eh? ¿Qué? Yo por la mañana estoy dormido, ¿eh? ¿En serio? ¿Por qué? Sí, bueno, porque yo funciono más a medida que va avanzando. Ah, es que tu programa es súper de noche, ¿no? Tu programa de noche es muy interesante. Pero, en fin, que es un placer estar contigo, compartir tu energía, aprender de seres humanos así que saben eso, que pueden estar arriba pero que pisan por la tierra, que eso es muy importante, ¿no? Yo feliz de verte a ti, amigo. Muchas gracias. Y vamos a poner mucho esa canción, ¿no? Vamos a poner Chica Ideal en el programa pero sin parar y los quiero ver a todos haciendo el Chica Ideal Challenge. Este mensaje es para la señora con la que bailé traicionera la otra vez hasta el piso. ¿Te acuerdas? Te espero con el Chica Ideal Challenge, amor. Te mando un beso gigante. Estar contigo va a hacer que la luna se acerque. Si entregas tu corazón, yo te entrego mi amor, que no importe nadie más. Si entregas tu corazón, yo te entrego mi amor, que no importe nadie más. Porque sin ti no habría razón. Porque sin ti no habría razón para sentir nada. Desesperado, yo sin ti no habría razón. Desesperado, yo sin ti no habría razón. Su música es la mejor medicina. Miren la señora. 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 Miren la señora.